El presidente del sector de administración local de CESIF Nacional, Lorenzo Almendro, ha estado en la ciudad para asistir al quinto congreso de esta sección, que se celebró el martes por la tarde para elegir una nueva directiva. Además, he entrevistado esta mañana con el consejero de Economía y Empleo, Daniel Conesa, y con la viceconsejera de Administraciones Públicas, María de los Ángeles Gras. Almendro asegura que esta reunión ha sido muy positiva. Les hemos trasladado nuestro interés y nuestra preocupación porque los acuerdos firmados el pasado 9 de marzo se trasladen a los empleados públicos de Melilla y que de esta manera podamos mejorar las condiciones de empleo, las tasas de reposición, las plantillas rejuvenecerlas y, por supuesto, también la mejora salarial que contempla ese acuerdo firmado. Almendro ha destacado que su sindicato exige un aumento de personal, sobre todo de policía local y de bomberos, porque las características de nuestra ciudad se trata de una plantilla muy sensible. Gracias. 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 Gracias.